El balón, le queda ciña, ciña, hasta el árbitro, le estorbó ahí, quería sorprender a Talavela. ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! ¡El gol! ¡El disparo que hace Camilo Zambezo! Aprovecha que le queda la pelota ahí. Aquí está Benítez en la carrera, llegó Da Silva, está solo Zambezo, tiró, ¡Gol! 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 ¡De Querétaro! ¡Los gallos están apagando el infierno!